20 cosas muy locas descubiertas en rayos X Desde un anillo de compromiso en el estómago de una mujer, hasta 43 calcetines en el interior de un perro, ¿puedes creerlo? Estas son 20 cosas muy locas descubiertas en rayos X 20. Un bote de café Para el año 2015, el Dr. Frank Galliard, encargado de realizar las radiografías de urgencia en un hospital australiano, descubrió un bote hermético de café en una radiografía de la pelvis de uno de sus pacientes Sí, tal como oyes, el frasco es de una marca conocida de café instantáneo y Galliard prefirió no revelar el porqué y el cómo llegó a ese lugar Sin embargo, sí confesó que el paciente tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia Afortunadamente, todo salió bien y aquel objeto pudo ser extraído Número 19. Anillo de compromiso Para el año 2019, Jenna Evans, residente en San Diego, California tuvo que asistir a un doctor de urgencia tras haberse tragado su anillo de compromiso de manera accidental Sí, la mujer contó en su cuenta de Facebook cómo ocurrió todo y aunque no lo creas, pasó mientras estaba durmiente Según Evans, comenzó a soñar que Bobby, su pareja y ella se encontraban en una situación que involucraba un tren de alta velocidad y hombres malos En un momento determinado de la fantasía, Bobby le dijo que tenía que tragarse el anillo para protegerlo Así que se lo quitó, lo puso en su boca y se lo tragó con agua En ese momento fue que se dio cuenta de lo que estaba haciendo y como asumió que era un sueño, volvió a dormirse Al otro día, cuando se despertó, se dio cuenta que no tenía el anillo en su dedo así que acudió a urgencias donde le hicieron una radiografía que mostraba el anillo en su estómago por lo que tuvieron que llamar a un gastroenterólogo y decidieron que lo mejor era no dejar que la naturaleza siguiera su curso por lo que una endoscopía digestiva oral era la mejor solución para su caso Número 18 Bob Esponja Puede sonar extraño, pero incluso hasta Bob Esponja está envuelto en un gran problema Resulta que unos padres en Arabia Saudita tuvieron que correr junto a su hijo de tan solo 16 meses de edad a emergencias después de que se tragara a Bob Esponja Según los padres, el niño adoraba jugar con las llaves de la casa Sin embargo, en aquella ocasión se metió el llavero de Bob Esponja en la boca hasta que de pronto la figura amarilla de la caricatura había desaparecido por lo que los padres comenzaron a buscarla alrededor del pequeño Sin embargo, al no encontrarla, supieron que el bebé se había tragado el llavero por lo que corrieron a un hospital donde unos rayos X demostraron lo temido El niño se había tragado el llavero El especialista preparó al niño para ser operado de urgencia y fue así como pudieron extraer a Bob Esponja de su interior Pensé que solo vivía en una piña debajo del mar Pero parece que tiene otra casa Número 17 Mil dólares ¿Qué harías si tu mascota se come los ahorros que tanto te costó reunir? Para el año 2021, Fernanda Ramírez, una mexicana que llevaba años reuniendo se dio cuenta que su perro se había comido sus ahorros Al parecer, la mascota encontró la lata donde Fernanda guardaba su dinero y tras lograr abrirla, su perro se comió los ahorros La mujer tuvo que llevar a su mascota al veterinario y con rayos X se dieron cuenta que, en efecto, aquel perro se había tragado gran parte de los billetes Afortunadamente no presentó ningún problema para la salud del perro pero estoy seguro de que esta muchacha ahora dejará sus ahorros bajo llave Número 16 Chupones Un veterinario de Oklahoma compartió una curiosa historia en la que cuenta como el perro al que le retiró 21 chupones del estómago logró sobrevivir Sí, 21 chupones de bebé Resulta que los dueños de Dobby son tan despistados que en vez de preguntarse por qué los chupones de su bebé desaparecían únicamente compraban más y más hasta que supieron la causa de tantas desapariciones Al parecer, Dobby veía los chupones como aperitivos y tras 21 de estos objetos, tuvo que ser operado de emergencia Lo cierto es que los rayos X revelaron al menos entre 7 y 9 chupones en el estómago de Dobby Sin embargo, en la cirugía, el veterinario encontró 21 chupones Afortunadamente tras la operación, Dobby se pudo recuperar rápidamente y sin embargo, a partir de aquel día, le quitaron a este hermoso perro los chupones del menú Número 15 Baterías Un niño de 5 años llamado Luke McMillan tuvo que ser intervenido por emergencia tras haberse tragado una pila El chico oriundo de Arizona, Estados Unidos, era muy propenso a sufrir infecciones de oído Fue entonces cuando su madre, Erika, lo llevó al médico para que lo revisaran y justamente, le diagnosticaran una infección de oído Es así que le recetaron antibióticos Sin embargo, la cosa no era lo que parecía En un principio, el niño parecía mejorar pero presentaba dificultades para tragar alimentos sólidos y los devolvía así que lo cambiaron por otros sólidos Pero algo no le cuadraba al doctor por lo que pidió una radiografía al tórax de Luke Algo que a priori suena a un paso cotidiano para descartar afecciones Y fue entonces cuando se dieron cuenta que el niño se había tragado una pila La sorpresa para todos es que la pila estaba envuelta en cinta aislante y de acuerdo a lo que especulan los médicos, esa pudo ser la razón que le salvó la vida al niño Según los informes médicos, la batería había permanecido alojada en la garganta de Luke durante 5 semanas pero afortunadamente tras el tratamiento, el niño finalmente pudo recuperarse Número 14. Una rama Para el 2009, Artyom Sidorkin, un hombre ruso de 28 años de edad acudió a un hospital en Isev, una localidad occidental del país con fuertes dolores en el pecho Aquel hombre se encontraba además muy adolorido y se le dificultaba respirar Es así que los doctores le realizaron unos rayos X los cuales revelaron que el causante de sus problemas era un objeto que se encontraba en uno de sus pulmones Sin saber exactamente de qué se trataba, decidieron realizarle una biopsia Fue ahí cuando se dieron cuenta que lo que estaba causándole tantos problemas era una rama Resulta que en el pulmón del paciente había una rama de abeto de 5 centímetros No se sabe cómo exactamente esto llegó hasta su pulmón aunque se cree que Sidorkin pudo haber inhalado un brote por accidente y comenzó a crecer en el interior de su cuerpo Número 13. Un pez Para el año 2012, un niño indio de 12 años de edad llamado Anil Varela empezó a tener dificultades para respirar Así que fue trasladado al hospital de su localidad donde los médicos verificaron que los niveles de oxígeno en su sangre habían descendido peligrosamente Cuando realizaron una imagen de rayos X al niño, el especialista se dio cuenta de que el culpable era un pez Sí, tal como oyes Cuando le preguntaron cómo aquel pez había llegado hasta su interior Anil Varela les comentó que se encontraba jugando con sus amigos a cómo tragarse un pez en las orillas de un río en el distrito de Cargone del estalo de Madilla en Pradesh Sin embargo, Anil había entendido mal las reglas del juego y en vez de tragarlo, lo inhaló El pez no fue al estómago sino que lo aspiró y terminó en su pulmón izquierdo a través de la tráquea Es así como el niño fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia que duró 45 minutos y que afortunadamente lo salvó Aunque el pez no sobrevivió Número 12. Imanes Riley Morrison de 12 años debieron realizarle una cirugía de urgencia que le salvó la vida luego de tragarse nada más y nada menos que 54 imanes Sí, tal como oyes Resulta que el niño intentaba, y escuchen bien, convertirse en un hombre magnético Según los especialistas, el niño quien fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad Ingirió las bolitas magnéticas en dos ocasiones No obstante, luego de que pasaran cuatro días de haberlas ingerido Riley comenzó a preocuparse ya que las bolitas aún no habían salido por el otro extremo De manera que le avisó a su madre, Paige Ward, que se había tragado dos por accidente Cuando su mamá lo llevó al hospital, los médicos le hicieron una radiografía y se sorprendieron al encontrar 54 pequeños juguetes magnéticos en su estómago e intestino Como los especialistas temían que las bolitas imantadas pudieran dañar órganos vitales, Riley debió ser intervenido de urgencia en una cirugía donde le extrajeron los objetos La operación duró 6 horas y todo salió satisfactoriamente Sin embargo, tras aquella operación, Riley tuvo una charla de más de 6 horas en la que le explicaban cómo tragarse 54 imanes no le darían poderes Número 11. Manta eléctrica Les presento a Houdini, una serpiente pitón birmana que tuvo que ser intervenida de emergencia después de haberse tragado una manta eléctrica con cable y todo Resulta que el propietario, Karls Benzoska, le había dejado de cena un conejo vivo Sin embargo, parece que el animalito pudo escapar y la serpiente, en un intento por encontrar su cena, salió de su hábitat hasta hallar la manta eléctrica La cual parece que cubría al pequeño conejo de la gran fuerza de la pitón Así que el reptil se tragó absolutamente todo Cuando Karl regresa a su hogar, se da cuenta de que su serpiente estaba muy hinchada Por lo que rápidamente pensó que se había tragado al perro Así que llevó a la serpiente al veterinario Unas pruebas de rayos X demostraron que en realidad se trataba de una manta eléctrica Y tras varias horas de operación, Houdini volvió a su hogar a descansar Mientras que Karl se dedicó a buscar a su perro perdido Número 10. Cuchara Él es Zhang, un veinteañero chino que se tragó una cuchara de metal por una apuesta Esto ocurrió a mediados de 2017 Y según él, la cuchara quedó atascada en su esófago Sin embargo, no debió provocarle demasiada molestia Dado que no solicitó consulta médica hasta un año después Sí, tal como escuchas Según el Dr. Yu Shiwu, director del departamento de otorrinolaringología del hospital Zhang acudió sosteniéndose el pecho y relatando un intenso dolor Cuando se le realizó una radiografía simple de tórax Se pudo objetivar la presencia de un objeto extraño de metal en la parte superior de su esófago Posteriormente, mediante el uso de un endoscopio Se pudo corroborar que se trataba de una cuchara No obstante, a pesar de que sufría cierta irritación esofágica Este hombre no solicitó ayuda hasta finales de octubre de 2018 En ese momento fue cuando empezó a padecer dolor en el pecho Y dificultad para respirar tras haber sufrido un golpe en esa zona Es así que fueron necesarios hasta tres médicos para retirar la cuchara Tras dos horas de intervención Extrayendo el objeto de unos 20 centímetros de largo Espero que la apuesta haya sido por dinero Número 9 116 tornillos Para el año 2008, Bola Jankar, un hombre indio de 42 años de edad Acudió al médico por un chequeo médico Ya que presentaba intenso dolor en el estómago Después de realizarle unos rayos X para conocer lo que se trataba El especialista que lo estaba tratando se asombró al observar Que lo que estaba causándole el intenso y punzante dolor en el estómago al hombre Era debido a que en su estómago habían 116 tornillos Los cirujanos del hospital de la ciudad de Bunde en el estado de Rajasthan Requirieron más de una hora en el quirófano Para lograr extraerle todos los cuerpos metálicos que tenía el hombre en su estómago Lo curioso llegó cuando se le preguntó la causa de su apetito tan extraño Sin embargo, el hombre jamás respondió Número 8 Una bombilla Para el año 2022, Esteban Felipe, un hombre de 30 años Se encontraba detenido por realizar un robo cuando se tragó una bombilla entera Cuando la guardia se enteró que el hombre había ingerido aquel objeto Lo trasladó al hospital Madariaga de inmediato Una vez en el centro médico, el hombre fue atendido por un especialista Quien encontró en el interior de aquel hombre la bombilla Los médicos le comentaron a los policías y al paciente Que debía ser operado de urgencia para extraer el objeto Sin embargo, el colmo de los colmos entró en escena Cuando aquel delincuente exigió que lo liberaran o se comería otra bombilla Y vaya, sí que hay personas malagradecidas Número 7 Una cuchara Lily es una mujer china que tuvo que someterse a una cirugía Después de tragarse accidentalmente una cuchara de metal Que estaba utilizando para sacarse una espina de pescado ¿Puedes creerlo? Tras haberse tragado accidentalmente la cuchara La mujer dejó el utensilio de 13 centímetros en su cuerpo Durante al menos 4 días Porque no experimentó dolor ni molestias en el estómago Y porque no quería perderse la celebración del festival de King Ming Sin embargo, en cuanto llegó al hospital Los médicos le hicieron una radiografía Que rápidamente mostró la sombra de la cuchara de metal En el duodeno del paciente Por lo que decidieron realizar una endoscopía para extraer el utensilio Según el médico, el Dr. Sun Tingji del Jensen Nanjian Hospital Como la cuchara estaba en una posición algo horizontal La ajustó antes de sacarla verticalmente La operación duró apenas 10 minutos Después, la paciente que solo quedó con una pequeña hinchazón en el duodeno No fue dada de alta Ella solo agradece que pudo disfrutar el festival Con gusto y sin dolores Número 6 Dos bolas de imanes Cameron Moreau, un niño de 6 años de Nueva Jersey, Estados Unidos Tuvo que someterse a una cirugía de intestino Después de tragarse varios imanes de juguete Los médicos no podían averiguar cuál era la causa de la enfermedad Hasta que los rayos X revelaron que el pequeño se había tragado las bolas magnéticas Al parecer, el niño había recibido por su cumpleaños un kit Sky Magnet Sin embargo, Jessica Hernández, su madre, nunca pensó que podía pasar algo parecido Antes de comprar el regalo No obstante, al niño se le preguntó la causa por la que se comió todos esos juguetes A lo que él respondió que él y su hermano peleaban por los pequeños juguetes Cuando en un ataque de inteligencia decidió esconderlos en su interior para que nadie pudiera encontrarlos Y con una gran sonrisa en su rostro, demostró su malévolo plan Al niño posteriormente tuvieron que operarlo de emergencias Y se dio cuenta de que el plan no fue tan bueno Y se arrepintió de haberse comido todos esos juguetes Aunque aseguró que no lo volvería a hacer 5. Moneda En el año 2017, un menor de 4 años Fue ingresada al hospital materno infantil de Soledad Colombia Tras ingerir una moneda Los padres al ver que la pequeña había desaparecido la moneda Que había tomado con sus pequeñas manitos Se dirigieron rápidamente al hospital más cercano Ya que tenían el leve presentimiento de que se había tragado la moneda Al realizarle una radiografía a la menor de origen venezolano Los médicos encontraron que la pequeña se había tragado una moneda Y que se encontraba alojada en su vía digestiva Según los especialistas, solo bastó un tratamiento y una supervisión ambulatoria Para luego darle de alta a la pequeña Que, excelente de salud, volvió a su hogar Y claro, con una moneda más en su bolsillo 4. 43 calcetines Para el año 2014, un perro gran danés de 3 años Fue operado de emergencia Tras haberse tragado 43 calcetines Resulta que tras varios días con vómitos Sus dueños decidieron llevarlo al veterinario Y quedaron super impactados al ver todo lo que había comido su mascota Y es que unos rayos X revelaron que la causa de que sus medias desaparecieran Era su perro Lo más impactante de todo es que el animal Se había tragado un total de 22 pares de medias Y sus dueños jamás sospecharon que fuera su perro O que la lavadora se estaba tragando sus calcetines Los veterinarios responsables de la cirugía de emergencia realizada al perro Duraron dos horas en la operación Que pesaba unos 64 kilos Tuvo que haber sido mucho dinero el invertido Y constantes salidas al centro comercial Como para que se perdieran 22 pares de calcetines Número 3 Un avioncito En el año 2020, en Saltillo Coahuila Un niño de 4 años se tragó un avión de juguete Que provocó que el menor fuera trasladado de emergencia al hospital Donde le tomaron una radiografía de película Y se pudo observar con claridad el juguete en la garganta del niño El hecho ocurrió cuando el pequeño se encontraba bajo el cuidado de su abuela Quien lo notó cuando su nieto se tragó el juguete Fue el propio pequeño quien confesó su travesura Al sentir la molestia que le causaba el avión Y fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja de Saltillo Donde los expertos afortunadamente se movieron con rapidez Y pudieron extraerle el juguete al pequeño De esta forma, el niño se recuperó rápidamente Número 2 Bolas magnéticas Para el año 2016, un niño de 2 años fue ingresado al hospital infantil Arnold Palmer en Florida Por ingerir 16 bolas magnéticas conocidas como boogie balls Hannah Arrington, la madre del menor, comentó que su hijo Conin obtuvo las bolas porque uno de sus hermanos las trajo a casa Sin embargo, en vez de solo jugar con estas bolas magnéticas, se las terminó tragando Luego de haber ingresado al hospital, los médicos le practicaron unos rayos X Y pudieron verificar que las bolas magnéticas estaban alojadas en su tracto digestivo Al poco tiempo tuvieron que practicarle una operación para extraerlas Y lo más increíble de todo esto es que se trata de algo más común de lo que puedas creer Y es que entre 2009 y 2018 se registraron 4.500 casos en hospitales de ingesta de estos imanes ¿Puedes creerlo? 1. Teléfono Un hombre de 29 años tuvo que ser operado de emergencia después de que se tragara su celular en Dublín, Irlanda Resulta que se trataba de un prisionero que no quería que se enteraran que tenía un teléfono escondido Así que se lo tragó para evitar que lo descubrieran Sin embargo, tras sentirse realmente mal, le avisó al personal de la prisión Es así como una radiografía mostró que el dispositivo estaba en la parte del abdomen, justo por encima del estómago Ocho horas después se dieron cuenta de que el aparato se había trasladado a su estómago pero no había llegado a su intestino Los médicos del hospital de Adelaide y Meade decidieron operar Y después de un intento fallido de querer arrastrar el teléfono a través del esófago, abrieron el abdomen para extraerlo Afortunadamente, el paciente se recuperó sin ningún problema Increíble, ¿verdad? Esto es todo por hoy Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que estés informado cuando subiré otro increíble video Hasta la próxima Chao Chao